Muy buenas, queridos amigos, y bienvenidos al canal Tele. ¡Mierda! ¡Puf, chavales! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, cómo es! ¡Uf! ¿Qué queréis más que os diga? ¿Qué queréis más que os comente, chavales? Si es que me he puesto... Bueno, mejor dicho, anoche y esta mañana, me he puesto a ver el chiringuito de jugones y es que hay para hacer... Con ese solo chiringuito hay para hacer 25 vídeos para este canal. Si es que, queridos amigos, con lo que han hecho y lo que han dicho los culés del chiringuito CJ Jordi, ese Lobo Carrasco, ese Cristóbal Soria, ese Kingdom Manage, con lo que han estado diciendo en dos horas y media de programa tengo yo para hacer 25 vídeos. Pero toqué ir capturando lo mejorcito porque tampoco es para aquí poneros aquí uno, otro, otro, otro y que acabéis reventados. Y de verdad, no sabía yo lo que elegir. ¡Uy, que le meto otra vez otro castañazo a esto! No sabía yo lo que elegir. Y al final, pues, quizás, quizás, no digo que sí, no digo que no, quizás haya hoy un par de vídeos, porque no voy a hacer demasiados, pero hay que sacar tajada de esto porque es que es impresionante, nos echamos una risa todos vosotros y yo. Y el primero que he cogido es mi amigo Cristóbal Soria, que en el chiringuito Insight de ayer, en pleno directo, y también en el chiringuito este, está ya en contra del FC Barcelona. El tío estaba anoche y, digo, del Insight, y después más tarde en el propio chiringuito, estaba que se salían desde sus adentros. No cabía ahí, no cabía el tío dentro de sí mismo. El mosqueo que tenía era mayúsculo. Y es curioso, otra vez más, se quita la careta Cristóbal Soria, es curioso que no habló nada de su Sevilla. Simplemente dijo que era, había quedado eliminado del peor grupo de la Champions, que tal, que cual, pero todo el mosqueo que tenía era con el Barcelona. Es increíble que un tío que se jacta de ser sevillista hasta la médula y todo el mosqueo que tenía ya era por el FC Barcelona. Pero bueno, eso ya es caso aparte, ya lo conocemos. Increíble la reacción, increíble, increíble, que parezca un chino, increíble, lo que león el chiringuito Insight, que vamos a ponerlo a continuación y lo vemos todos juntos y nos echamos otras risas y sois madridistas y somos madridistas. Que no podemos estar hablando de Ferran Torre ahora, Jotaro, porque ha salido de enero, que llega la sangre al tobillo, llega la sangre al tobillo, llega la sangre y estamos hablando de Ferran Torre. Por favor, pongamos los pies en el suelo, pongamos los pies en el suelo de una puñetera vez. ¡Cojones! Ferran Torre, la sangre en el tobillo y hablando de Ferran Torre. ¡Por Dios! Ferran Torre, Ferran Torre, y nos comemos a Benfi de Pai otra vez, y nos comemos a Dembélé otra vez. Y hablando de Ferran Torre, ese es el problema, Jota, ese es el problema, te lo llevo hablando contigo, fuera de micrófono, semanas, meses, meses. Ferran Torre y Cabani, Ferran Torre y Cabani, van a venir a solucionar el lío que hay ahí montado, el lío que hay ahí montado, que me duele, evidentemente, ni mucho menos tanto como a ti, pero me duele, me duele. Van a pasar, el maestro decía el otro día, cinco años, ojalá no sean cinco y sean nada más que dos, ojalá, pero ni San Ferran Torre, ni San Cabani arreglan lo que hay ahí montido ahora mismo, y tú lo sabes, y lo sabemos, y los que entendemos cómo funciona esto, lo sabemos, y le hacemos un flaco favor a la institución y al equipo hablando en momentos como este de Ferran Torre y de Cabani, por Dios. Déjame que te conteste, no solo se quedó ahí, sino como digo que en el propio Chiringuito también está yo, pero con más de lo mismo, criticando a, incluso a los futbolistas, criticando al propio Jota Jordi, criticando al Lobo Carrasco, criticaba a todos, Cristóbal Zoria estaba que no cabía en sí, porque es que no, no podía presenciar una debacle como la que presenciamos todos nosotros, que esto es histórico, yo nunca lo había visto anteriormente, desde luego, muchísimo menos desde que está la Europa League con la UEFA, quizás el Barcelona jugó alguna UEFA, yo no lo he visto, pero con la que defienda a la Europa League para posiblemente jugar con equipos como el Braga, como el Rangers, como el Sparta de Moscú, esto es impresionante y quizás no lo volvamos a ver en mucho tiempo, así que tenemos que frotarnos las manitas y ser consecuentes con que estamos viviendo uno de los mejores momentos del mundo entero, por lo menos que yo recuerde, y después hubo más, hubo muchísimo más, ahí medio llorando Jota Jordi, Lobo Carrasco recordando al gran Messi, para eso ha quedado Lobo Carrasco para recordar al gran Messi, y Jorge de Alessandro dando algunas pinceladitas de las tácticas como siempre, y Kingdom Hearts siendo un poco consecuente con todo la que tienen encima y con toda la crisis que tienen montada en Camp Barça, así que chavales, este va a ser quizás el primer vídeo, no sé si el último o habrá alguno más, os quiero dar las gracias de verdad, porque el vídeo de anoche justo después de la de Bucklef está haciendo y fue un auténtico, vamos, una locura, una locura el vídeo de anoche, llevamos casi 20.000 visitas en unas cuantas horas, eso es una locura, y espero que este tenga el mismo apoyo, el mismo amorcito y ya digo que no descarto que después de la tarde haga otro, porque tengo un montón de cosas, que tengo un montón de cosas, que me salgo yo como Cristóbal Zoria, así que muchas gracias a todos por estar ahí, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo, suscribiros, dadle like y si os queréis a ser miembro del canal, a seros miembro que lo vais a flipar con el contenido que tenemos, un saludo, hasta luego. Chau. 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 Chau.